¡Bienvenidos a esta edición especial del Dior or no Dior, el especial Mario Maker! Esta noche, un joven youtuber y doblador se enfrentará al que puede ser el reto de su vida, conseguir un millón de dólares. ¡Demos la bienvenida a nuestro presentador, Howie Mandel! ¡Buenas noches! Bienvenidos a Dior or no Dior. Hoy tenemos un programa muy espectacular como homenaje en Super Mario Maker. Y, como no, tenemos a un concursante listo, venido desde la otra punta del mundo, quiere conseguir cumplir el sueño de su vida, llevarse un millón de dólares. ¡Démosle un aplauso a Adrián Stiles! Muy buena, Adrián. ¿Qué tal te encuentras? No sé qué decir. Estoy emocionado de poder por fin participar y poder llevarme este millón. No ha sido fácil, pero creo que voy a conseguirlo. Pues muy bien, Adrián. Verás que hay 22 maletines que puedes escoger. Y entre ellos hay un único maletín que incluye un millón de euros. Pues muy bien. También pueden salirte todos estos valores que están en la tabla que podéis ver ahora mismo. ¿Has tomado una decisión? ¿Sobre qué maletín elegir? Voy a elegir con mi número, uno de mis números de la suerte de toda la vida. Elijo el maletín número 5. Muy bien. Y ahora vamos a empezar la partida. ¿Estás listo para jugar a Dior or no Dior? Espero que estés preparado. Ya has elegido tu maletín. Has elegido el 5. Ahora tienes que elegir un total de 5 maletines antes de la primera oferta. ¿Estás preparado? Sí. Dame primero el número 10. Número 10. ¿Vale? Veamos qué incluye. ¡Perfecto! 5 dólares. Muy buen trabajo. 4 más, Adrián. Dame el número 12. 12. Vamos a ver qué contiene el maletín. Muy bien. Abramos el maletín. Se acaban de ir del panel 200.000 euros en dólares. Ya hemos empezado mal. Te quedan 3. No te preocupes. Vale, dame el Lucky 7. Se acaban de ir 100.000. Parece que el tono ha empezado con muy buen pie, Adrián. Y que lo digas, Howie. Fue. Te quedan 2 maletines. Todavía puedes conservar el millón. Dame el número 18. Vale, número 18. Vale, número 18. ¡750! ¡Menos mal! Creí que no, que iba a ser otra gran cantidad. Te quedas un maletín antes de la primera oferta. Pues... Dame el número 19, el de al lado. Ya que estamos... Muy bien, ha salido el centavo. Muy buena jugada, a pesar de esas cifras. Pues bueno, ahora va a llamarnos nuestro banquero para dar la oferta. Intentará comprar tu maletín por el menor precio posible. ¡Prrr! 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 ¿Hola? Sí. Se lo haré saber. Me ha dicho que... Venir de tan lejos para cumplir un sueño... Parece una faena muy grande. Así que va a hacerte una ofertita óptima. ¡14.000 dólares! Tendrás en cuenta de que si no aceptas la oferta, tendrás que abrir cuatro maletines más. Y todavía quedan en juego 300.000, 500.000 y un millón. Y un millón... Así que... Adrián Styles... ¿Vendes o no vendes? ¡Eh, banquero! Te voy a decir una cosa... Yo he venido muy lejos para ganar, así que... ¡No vendo! ¡Pues muy bien, Adrián! ¡Es el turno! ¡Cuatro maletines! ¡Ok! ¡Ok! ¡Dame el 16! Maletín 16, ¿eh? ¿Te gusta...? Estás yendo por números muy altos. A ver qué hay. Bueno, han sido sólo 25 dólares. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! Tienes que abrir tres maletines más antes de continuar con la siguiente oferta. He tenido mala suerte con algunos. A ver si con el 17 cambia mi suerte. ¡Muy bien! Vamos a ver... ¡100 dólares! Parece que esta ronda ha empezado bastante mejor que la anterior. 25 y ahora 100 dólares. Dos maletines más te quedan. ¡Dame el último! El número 22. ¡22, eh! Vamos a ver... 50.000. No es que pinte bien, pero acabas de eliminar otro gran valor. Último maletín antes de la oferta. Dame el número 8. Número 8, ¿eh? A ver qué sale. Adrián, acabas de quitar el millón de dólares. No te preocupes, todavía queda medio millón en juego. Así que vamos a conocer qué es lo que nos dice ahora el banquero. ¡Prrrrr! 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 ¡Hola! Vale. Creo que es justo. Se lo voy a comentar. Dice el banquero que tu juego está siendo óptimo. Pero, tras haberte cargado esas cantidades, cree que la oferta no debería ser muy buena, que digamos Así que te va a hacer una ofertita un poquito mayor, pero no mucho 16.500 dólares Ahora solo tendrás que abrir 3 cajas a partir de este turno Así que, tengo que hacerte la pregunta Adrian Stiles, ¿Vendes o no vendes? Esta decisión... ¡Está chupada! ¡No vendo! Pues muy bien, tienes que abrir 3 maletines más Bien, es hora de que abras 3 maletines más Vamos a ir con el número 14 Que si he tenido mala suerte antes, esto cambia ahora todo Vamos a ver, abrimos el maletín 25.000 dólares que se van al fondo No creo que estés haciendo un gran trabajo Te quedan 2 maletines ¿Lo tienes claro? No, estoy empezando a dudar Dame el 3, Monty ¿Monty? Es algo que decía de joven Monty Muy bien, mil dólares Acabas de eliminar un valor bajo No te preocupes Queda uno ¿Lo tienes claro? El número 6 Que creo que es hora de que mejoremos la suerte Sea como sea O sea, acabas de deshacerte de 10.000 dólares No es muy alto, pero Como van las cosas Deberías tener cuidado Ahora el banquero va a llamar Y querrá ver si puede deshacerte de ti Por un precio módico ¡Hola! Ajá Creo que Adrián va a estar muy contento de oír esa oferta ¡Eh, despierta! Lo siento es que he tenido un vuelo muy largo Dice que esta vez va a darte más dinerito Pero a cambio quiere ese maletín La oferta ha subido bastante Te ofrece 31.000 dólares O abrir dos maletines más Con el riesgo de sacar el medio millón Ten en cuenta que si sacas el medio millón Bajará la próxima oferta Y si no Podrías estar rechazando todo ese dinero Así que La pregunta es muy sencilla Adrián Stiles ¿Vendes o no vendes? Está claro He venido a jugar He venido sin nada Así que ¡No vendo! Pues Te toca seguir jugando Tres maletines Dos maletines te quedan Bien Creo que tengo claro cuál es el siguiente Elijo el número dos Número dos, ¿eh? Vamos a ver Un dólar Ah no Sí, es el dólar Muy bien Creo que la cosa va mejorando Adrián Te queda un maletín más ¿Cuál vas a elegir? El número cuatro También me voy a ir por abajo Muy bien Abre el maletín Ay, cincuenta mil dólares Creo que te has deshecho De un buen valor Y un valor más negativo Bueno A ver ¿Qué opina de esto Nuestro querido banquero? ¿Hola? Dice que quiere ponerse contigo Es raro en él, pero Ah, hola banquero Sí Es que es un sueño Complir esto Y poder compartirlo Con tanta gente ¿Cómo me va? Bien Creo que esta ronda No ha sudado tanto Que se lo pase a Howie Toma, Howie Responde Vale Esta oferta Seguro que le va a gustar más Ha dicho que Que es increíble Que esta ronda No haya ido tan mal Pero Como ha sacado Los cincuenta mil No va a subirte Mucho más la oferta Esta es la nueva oferta Cuarenta y dos mil dólares Deberías pensarlo Todavía quedan El maletín De trescientos mil Y el de medio millón Pero si te la juegas mucho El maletín Se podría quedar Te podrías quedar Sin ninguno De ellos Lo bueno es que ahora Solo tenemos que abrir Un maletín A cada Ronda Así que Vamos a jugar Más rápido Dime a Adrian Styles ¿Vendes O no Vendes Recuerda que Quedan muy pocos Maletines en juego Voy a jugar Una mijita más Creo que puedo sacarlo ¡No vendo! Muy bien Adrián Un maletín Eso es lo único Que te pido Voy a tentar Una mijita A la mala suerte Dame el trece El trece De la mala suerte Eres valiente Vamos a abrir El maletín ¡Quinientos dólares! ¡Qué bueno! Nuestro banquero No le va a hacer Mucha gracia Tu aumento De la suerte ¿Qué dirás? Vamos a ver Hola Es muy bueno La verdad No me imaginaba Que iba a llegar Tan lejos Cierto Se lo voy a decir Dice que Tus agallas Están llegando A muy buenos niveles Así que Va a hacerte Una oferta Única ¡70.000 dólares! Esto ya está empezando A tomar matiz Tendría que abrir Un maletín más Con el riesgo De abrir El de medio millón O el de 300.000 O el de 300.000 Pero si abro otro La oferta Diferente La oferta subirá Exactamente Pero deberíais considerarlo Son 70.000 dólares Y empezaste con una oferta Solo de 14.000 Así que La pregunta es clara Adrian Styles ¿Vendes O no vendes? Creo que me voy a jugármela Soy un kamikaze En algunas ocasiones Así que ¡No vendo! Pues muy bien Vamos a ver Qué sale ahora Pero después De esta pausa publicitaria Que ya era hora Bienvenidos de vuelta A Deal or No Deal Hoy estamos con el Youtuber y doblador Adrian Styles Que está dispuesto A llevarse el medio millón A casa Acaba de rechazar 70.000 dólares De nuestro banquero Y ahora va a lanzarse A por el siguiente maletín ¿Tienes una decisión clara? No, pero Si hay que elegir uno Voy a elegir el número 11 Recuerda Si sale El medio millón O los 300.000 Se baja la oferta Abre el maletín ¡Genial! 100 dólares ¿Qué serio estás jugando Adrian? Y ahora toca Oír Qué dice el banquero De esto ¿Hola? ¿Esto ya empieza a ponerse serio? No sé si esta oferta Le va a gustar Pero Se la voy a hacer ¿Dice que está guardando Una sorpresa para Lugo Por si acaso? También se lo haré saber La oferta ha subido Y mucho ha subido Teniendo en cuenta Cómo estás 104.000 dólares De oferta Piénsatelo bien Acabamos de superar Una oferta De 100.000 dólares Y todavía Quedan los 300.000 Y el medio millón También me ha dicho Que si sigues una ronda más Podría hacerte una oferta Más Guay todavía Así que ¿Vendes o no vendes? Quedan pocos maletines Eso está claro Pero He venido aquí a jugar No a rendirme ¡No vendo! Pues muy bien Toca otro maletín Voy a abrir El número 20 Que es el de uno de mis El número favorito De uno de mis ídolos Uno de sus números favoritos El otro era el 200 Y como no hay 200 maletines Pues muy bien Vamos a abrir el maletín A ver cuáles 5.000 Te está salvando Poquito a poco Y el banquero Debe estar cada vez Hecho más Debe estar más mosqueado ¿Hola? ¿Se nota que le conoces? Esta oferta seguro que se Se tira de los pelos Por aceptarla Se la voy a comentar Te conoce Te ha investigado Y además de subir el dinero Te va a hacer la oferta De tu vida Ten en cuenta Que si ahora rechazas Esta oferta No podrás Volver a tenerla Nunca más Así que Voy a decirte Cuánto es el dinero 138.000 dólares Pero ahí no acaba la cosa También te ofrece El objeto de estos sueños Le ha costado mucho encontrarla Pero ha encontrado Un coleccionista Que le ha vendido Su Nintendo 64 Diz Drive Con O debe Con todos los juegos Y periféricos Además de 3 discos De desarrollador Aunque no sea La unidad de desarrollador Te va a dar Los 3 discos Azules Que tiene Y todo esto Aumenta 6.000 euros La oferta Así que El total Combinado Es de 144.000 dólares Así que Adrian Styles Vendes O no vendes Te voy a decir Una cosa Ojo El banquero Ha podido Él se lo lleva ¡Vendo! Por mi 64 Dede Enhorabuena Adrian Pero vamos a ver Qué hubiera ocurrido Con las ofertas Porque has aceptado 144.000 dólares En total Pero Vamos a ver Cómo hubiera sido Tu suerte De haber dicho No vendo Cual Hubiera sido La siguiente jugada Hubiera sido La niña bonita Número 15 Medio millón Muy bien Adrian Y la oferta Se hubiera quedado En 82.000 dólares Muy bien De haber dicho Que no vendes Otra vez Qué decisión Hubieras tomado Número 21 ¿Vale? Número 21 ¡Ole! 300.000 dólares Y la oferta Obviamente Al haberse reducido Todos estos valores Se hubiera quedado En 500 dólares ¡Buen trabajo! Y ahora vamos a descubrir Qué había en tu maletín Pues Había 10 dólares Así que Enhorabuena Te llevas la consola De tus sueños Y además 138.000 dólares Has hecho un trabajo espectacular Enhorabuena Y muy Y bueno Nos vemos En otro programa De Deal Or No Deal Disfruten Bueno amigos Espero que os haya gustado Este especial De Super Mario Maker Basado en Deal Or No Deal Allá tú En España He decidido A usar la versión Americana Para darle Más Intensidad Podría haber usado A La versión Española A Jesús Vázquez Pero quería Darle más toque Como el nivel Era americano Con Howie Mandel Claro que no hay No he ganado nada Ni he ganado 138.000 dólares Ni la Nintendo 64DD Pero Ha sido Un plan muy bueno Porque además Me hubiera quedado Sin mi precioso Dinero Una buena jugada Que además Me alegro De haberos compartido Ojalá algún día Volviera ya tú A la televisión De aquí Y pudiera participar Y si es con Jesús Vázquez Todavía mejor Muchas gracias Por ver este especial Y el día 30 Volvemos a la carga Con más Mario Maker En Adrian Styles ¡Chao!